El carácter de Juan, cosa seria. Dice el texto al final que su carácter se afianzaba, cosa seria. Juan nunca se ocupó de darle gusto a nadie, a nadie, pero si se ocupó seriamente de desempeñar el papel que le había dado Dios en esta historia de salvación. Dice el primer punto de reflexión, tal vez nos ocupamos demasiado en darle gusto a todo el mundo. El carácter de Juan es profético y no deja de serlo, ni lo dejará de ser. A veces los papás se ocupan y ocupan la vida entera darle gusto a los hijos. Y los profesores, darle gusto a los alumnos. Y los curas, darle gusto a la gente. Y ahí nos perdemos todos. ¿Y por qué nos perdemos todos? Porque la vida no se trata de gustos. No se trata de gustos. ¿Y por qué no se trata de gustos? Porque el corazón humano es veleidoso. Tu corazón y mi corazón, veleidosos. ¿Cómo que veleidosos? Que hoy nos gusta una cosa y mañana nos gusta otra. Hoy nos queremos casar, mañana nos queremos divorciar. Hoy queremos vender todo y mañana queremos comprar de todo. Usted dice, voy a regalar todo. Yo les he escuchado. Y al otro día los ve uno en las promociones, comprando de todo. Usted no dice que iba a regalar todo. Entonces, ¿para qué está comprando de todo? Esos somos. Primer punto de reflexión. El carácter de Juan. No fue. Y entiende, él lo entiende. Y hace, digamos, que ese camino conciencial. Y en ese camino conciencial hace ese descubrimiento. Yo no vine a darle gusto a nadie. Tanto así, que la predicación de Juan es muy distinta a la predicación de Jesús. La predicación de Jesús, aunque Jesús, por supuesto, es el hombre del carácter. Pero la predicación de Juan es una predicación de hacha. De hacha. Es una predicación cortante. Cortante. Lo segundo, gracias a su carácter, todo el tiempo Juan está invitando a la conversión. Juan se va al desierto. Y esto ya lo estudiamos con Antonio Pagola en el libro de Aproximación Histórica a Jesús de Nazaret. ¿Cuál es la razón para que Juan se vaya al desierto? Uno que rompe con la tradición y la herencia de su padre. Recordemos que su padre era sacerdote del templo. Llamado, ¿cómo? Zacarías Piedras del Río. No, mentiras. Zacarías. Zacarías. ¿Listo? Y rompe con la tradición. Rompe con la tradición y la herencia de su padre. Porque, ¿qué le iba a tocar a Juan? Relativamente cómodo. Heredar el sacerdocio de su papá. Y ofrecer sacrificios y oraciones en el templo. Relativamente cómodo. Digo que relativamente cómodo. Porque una cosa es que usted trabaje bajo techo. Y otra cosa es que trabaje al sol y al agua. Y Juan decide eso. Decide irse al desierto. Esa es una de las razones. Romper con la tradición y la herencia de su padre. Pero la otra razón es la siguiente. Y es muy interesante porque es de orden histórico-teológico. Y es el pueblo de Dios sale de la esclavitud, se va al desierto y entra a la tierra de promisión, una tierra que emana leche y miel. Pero ahora que está Juan entre ellos, Juan detecta que la manera como el pueblo está viviendo no está de acuerdo con lo que recibió en promesa. Entonces Juan se va al desierto y llama al pueblo y le dice devuélvanse y volvamos a entrar como debe ser y a vivir como Dios quiere. Y por eso se va al desierto y allí hace una predicación de conversión y un bautismo de conversión en un río llamado Jordán. Es como cuando, les voy a contar, yo no sé las niñas todavía del colegio, cómo me aprecian, cómo me quieren. Porque cuando ellas entraban, las llamábamos a la Eucaristía y entraban a la capilla, olvidando que estaban entrando a la capilla, antes de empezar la misa yo les decía, se van a devolver al salón, al salón, se van a sentar en el salón, van a hacer conciencia de hacia dónde vienen y vuelven a salir del salón, por los pasillos en silencio y entran a la capilla como es debido. Entonces, devolvíamos la qué, la película, devolvíamos la película. Y ellas hacían así, quinceañeras y volvíamos a hacer el ejercicio, ir al salón, sentarse, volver a salir del salón y entrar a la capilla como era qué, como era de vida. Eso es lo que está haciendo Juan, por eso se va al desierto. Como quien dice, devolvamos la película, y vamos a devolver la película, nosotros no nos merecemos vivir en esta tierra porque estamos viviendo de esta manera. Y por eso, en el desierto Juan predica conversión y un bautismo de conversión, de tal manera que después de ese bautismo de conversión, la persona volvía a la tierra, pero ya con otra actitud, con la actitud de vivir de acuerdo a lo que había recibido como promesa, una tierra que emana leche y miel. Ese es Juan Bautista, que se atreve a todo esto, y por eso es un hombre que invita permanentemente a la conversión. Para decir lo siguiente ya para nosotros, y es que la conversión es un estado permanente del creyente. La conversión no es una época. Cuando hablan en cuaresma de conversión, no. La conversión es un estado permanente. Todos los días estamos llamados a volver la cara a Dios. Tercero, que esto no es fácil tampoco. Juan no tenía duda quién era. Ni está confundido ni confunde. Porque él sabe que es la voz en el desierto. Él lo sabe. Y como sabe quién es, porque quisieron confundirlo con quién. Con el Mesías. Y él sabe quién es. Entonces, ni está confundido ni confunde. Él conoce su papel. Conoce su tarea. Él es el que prepara el camino del Señor. Él no es el Señor. Es el que prepara. A tal punto que lo que leíamos ahorita en la segunda lectura, Juan dice, yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. ¿Y esto para qué? Para la vida. Si yo sé quién soy, ni me confundo, ni confundo a nadie. Por eso es tan importante uno saber quiénes somos, saber de dónde venimos, saber qué queremos y saber hacia dónde vamos. Eso es muy importante. Tiene todo que ver con el tema de identidad. ¿De dónde vengo? De una familia sencilla, humilde, trabajadora. ¿Quién soy? Un hijo de Dios. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero con mi vida? ¿Y hacia dónde voy? Ustedes saben que el que no sabe qué quiere, no sólo está enredado, sino que enreda a todo el mundo. Usted le dice a su esposo, o a su esposa, o a su hijo, ¿Usted qué quiere entonces? Entonces, no sé, como usted no sabe qué quiere, nos va a llevar a todos por los cachos. Porque el que no sabe qué quiere, no sólo se hace daño a sí mismo, le hace daño a todo su entorno. Como usted no sabe qué quiere. Aquí vienen muchas esposas confundidas y me dicen, Pedro, que yo no sé el que quiere. Y yo le he preguntado qué quiere y me dice que no sabe. Pues yo ayudo diciéndole, bueno, el problema es de él, pero en realidad el problema no es de él solamente. El enredado tiene enredado a todo el mundo. Porque el que está enredado no sabe otra cosa más que enredar a todo el mundo. Pedro, yo no sé qué quiere mi hijo. Y yo le he preguntado, hijo, entonces, ¿tú qué quieres? Y me dice, mamá, no sé. Y le digo, señora, pero el problema es de su hijo, pero en el fondo no es sólo de su hijo. Tiene enredada a toda la familia. Porque cuando uno no sabe qué quiere, no sólo se hace daño, sino que le hace daño a los demás. Por eso, este es el último punto de reflexión, les digo. Juan Bautista tenía una claridad pasmosa, enorme. Sabía quién era. Sabía quién era. Nosotros todos los días tenemos que trabajar sobre nuestra identidad. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Qué quiero con mi vida? O mejor, ya en clave de fe, ¿qué quiere Dios con mi vida? ¿Y hacia dónde voy? No sea que me pase la vida entera dando palos de qué. ¿Palos de qué? De ciego. Es posible que una persona que no sepa quién es se pase toda la vida dando palos de ciego. Bendigamos al Señor por esta solemnidad de San Juan Bautista, un extraordinario y maravilloso personaje de esta historia de salvación que se convierte en bisagra entre el primer testamento y el segundo testamento. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Gracias!